Y toda la calidad internacional de Corazón Serrano Y esa canción ya, ya pone a bailar hasta el Perú y el mundo Siente de toda la calidad de la cine de mi palabra de Corazón Serrano Morena la ingratitud, ay, 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 aunque me encanta tu pecho Ay, 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 morena, hace que de ti me aleje Ay, 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 y entre lágrimas desecho Ay, ay, morena, hace que de ti me aleje Ay, 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 y entre lágrimas desecho Ay, 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 morena Corazón Serrano Y esa palabra que suena mi gente Sa, sa, que suena en Perú Ni contigo ni sin ti Ay, 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 pasaré la vida quieto Ay, ay, morena Contigo porque me matas Ay, 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 y sin ti porque me muero, ay, ay, morena Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Porque todo lo que hicimos eso no te olvidarás Ni las cosas que vivimos nunca, nunca volverás Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me diste Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me diste Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás ¡Este, este, este, esto! ¡Vaya, seguimos bailando! ¡Hola, San Serrano! ¡Hola, Torita y Perú! ¡Vamos a la gente de las figuras de las heridas! Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Porque todo lo que hicimos eso no te olvidarás Ni las cosas que vivimos nunca, nunca volverás Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me diste Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Aquel amor, aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás ¡Venganos a Plaza Fuerte, Perú! ¡Corazón Serrano! ¡Venganos a Plaza Fuerte, Perú! ¡Venganos a Plaza Fuerte, Perú! Todo lo que me decías el viento se lo llevó Porque sin ti yo no existo, contigo quiero vivir Porque vida ya no es vida si tú no estás junto a mí ¿Cómo no voy a quererte si eres todo para mí? Si te vas, mis sueños se van Porque me paso pensando día y noche en mi vida Si no estás, se acabará ¡Suscríbete al canal! Ay amor, ¿por qué te alejas corazón? ¿Por qué me dejas solo así? Yo comprendo tu partida, siento que todo se muere para mí ¿Dónde están tus juramentos, la promesa de amarnos? Todo lo que me decías el viento se lo llevó ¿Por qué sin ti yo no existo? Contigo quiero vivir ¿Por qué vida ya no es vida si tú no estás junto a mí? ¿Cómo no voy a querer si eres todo para mí? Si te vas, mis sueños se van ¿Por qué me paso pensando día y noche en mi vida? Si no estás, se acabará ¡Gracias! 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 Corazón Serrano Corazón Serrano Corazón Serrano Si me prometiste un día volver Yo no sé por qué Aún no vuelves tú, aún no vuelves tú Si desde el día en que eso pasó Ya pasaron años Y aún no estás aquí Y aún no estás aquí ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será? Algo de él quiero saber ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será? ¿Qué será de su vida? ¿Qué será? ¿Dónde, dónde estará? ¿Dónde y cómo estará? ¿Con quién la jura andará? ¿En qué brazos estará? ¿Dónde, dónde estará? ¿Dónde y cómo estará? ¿Con quién la jura andará? ¿En qué brazos estará? ¿En qué brazos estará? ¿Con quién la jura andará? ¿En qué brazos estará? ¿En qué brazos estará? ¿De dónde estará? ¿De dónde estará? ¿Nos muestran? ¿De dónde estará? ¿En qué brazos estará? Música No sé por qué, aún no vuelves tú, aún no vuelves tú Si desde el día en que eso pasó, ya pasaron años Y aún no estás aquí, y aún no estás aquí ¿Qué será de él, mi amor? ¿Qué será? Algo de él, quiero saber ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será? ¿Qué será de su vida? ¿Qué será? ¿Dónde, dónde estará? ¿Dónde y cómo estará? ¿Con quién ahora andará? ¿En qué brazos estará? ¿Dónde, dónde estará? ¿Dónde y cómo estará? ¿Con quién ahora andará? ¿En qué brazos estará? ¿Dónde andará? ¿En qué brazos estará? ¡Corazón serrano! Música ¿Qué se puede hacer así en la vida, señores? ¡Vamos a agarrar, mi gente! Para ustedes, Héctor Azaz Serrano, regalándole buena cumbia Un espectáculo para ti, Lima Hey, hey, dale, 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 jala, 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 zúbalo Hey, hey, dale, dale, jala, 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 zúbalo Directamente de la selva de Perú Zúbalo, mi amor Cuando más su voz me llamaba Cuanto más mi amor se acercaba Él llegó diciéndome no sé qué Ya no estoy bien ni amada Canto yo viví de mi corazón Destruyó mis ansias y mi ilusión Y logró que algo cambiara en mí Mi amor por ti, mis sueños Él me dijo, súmalo, que ese amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui a alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor He perdido la ilusión, me ha saneado el corazón Cuanto más tu voz me llamaba Cuanto más mi amor se acercaba Él llegó diciéndome no sé qué Ya no estoy bien ni amada Canto yo viví de mi corazón Destruyó mis ansias y mi ilusión Y logró que algo cambiara en mí Y amor por ti, mis sueños Él me dijo, súmalo, que ese amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui a alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor He perdido la ilusión, me ha saneado el corazón Él me dijo, súmalo, que ese amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui a alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor He perdido la ilusión, me ha saneado el corazón Hoy después de tanto andar y andar Hoy después de tanto andar y andar Sé, sé, sé que tanto andar solo me hizo llegar sin ti Sé, sé, sé que tanto andar solo me hizo llegar sin ti Y todas las chicas bailando esta lámpara Hoy después de tanto amar así Sé, 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 sé que tanto amarte no me hizo feliz por ti Sé, sé, sé que tanto amarte no me hizo feliz por ti Sé, 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 sé que tanto andar solo me hizo llegar sin ti Sé, 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 sé que tanto amarte no me hizo feliz por ti Y la música no se detiene Y la música no se detiene Sigue disfrutando en Perú y el mundo entero Del único corazón que no deja de latir El corazón cerrado ¡Disfrútalo, Lima! ¡Báilalo! Es corazón cerrado Yo te amé sin pensar Y descubrí tu amor que me puso a soñar No sé cómo fue que pudo pasar Y cuando tropecé fue que me desperté Yo luché a pesar Pero nunca creí que podías fallar Solo quiero que sepas comprender Que todo lo enfrenté Que soy una mujer ¡Uh! Sé que quiero Soñar y sentir Sé que quiero Con tu amor vivir Sé que quiero Que me hagas feliz Sé que quiero Con tu amor seguir No se baile esta noche Sí, 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 sí ¡Eso! Yo te amé sin pensar Y descubrí tu amor, que me puso a soñar No sé cómo fue, qué pudo pasar Y cuando tropecé, fue que me desperté Sé que quiero soñar y seguir Sé que quiero con tu amor vivir Sé que quiero que me amas feliz Sé que quiero con tu amor seguir Ya se lo disfruta todo el Perú Siente la música de corazón cerrado Eso Paraparamá, paraaparáj... Yo sé que quiero soñar y sentir Yo sé que quiero con tu amor vivir Yo sé que quiero que me hagas feliz Yo sé que quiero con tu amor seguir Yo sé que quiero con tu amor Las penas dicen que las heridas se cicatrizan Ay amor, ay amor, ayúdame a cerrar esas heridas Ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza Música Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas se cicatrizan Ay amor, ay amor, ayúdame a cerrar esas heridas Ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza Dicen que el tiempo ayuda a olvidar las penas Dicen que las heridas se cicatrizan Ay amor, ay amor, ayúdame a cerrar esas heridas Ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza ¿Cómo olvidaré? ¿Cómo olvidaré? Tu mirada dulce con quien soñé Ay amor, ay amor, ay amor, ayúdame a cerrar esas heridas Ay amor, ay amor, ayúdame a vivir esta tristeza Ay amor, 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 ay amor En esta noche oscura llevo el recuerdo, quiero romperlo todo pero no puedo Ay amor, ay amor, necesito tu calor y tu ternura Ay amor, ay amor, arrancame la magia de tus besos Solo por tu amor, seguirá latiendo mi corazón Ay amor, ay amor, necesito tu calor y tu ternura Ay amor, ay amor, arrancame la magia de tus besos Música Vamos, grabamos, 3, 2, 1, acción Corte, corte, corte ¿Qué está pasando Leslie? Concéntrate por favor, nos estás haciendo perder el tiempo a todos Vamos, retomamos, luces, cámaras, acción Música Olvídate de mí, como yo trataré, si un día fue infeliz, lo nuestro se acabó Olvídate de mí, como yo trataré, el viaje entre los dos, hoy día terminó Si vamos a llorar, si vamos a sufrir, sabíamos los dos, que todo era ilusión Olvídate de mí, como yo trataré, no hay nada que extrañar, este prohibido amor Olvídate de mí, como yo trataré, no hay nada que extrañar, este prohibido amor Amor Corazón serrano Olvídate de mí, como yo trataré, si un día fue infeliz, lo nuestro se acabó Olvídate de mí, como yo trataré, el viaje entre los dos, hoy día terminó Si vamos a llorar, si vamos a sufrir, sabíamos los dos, que todo era ilusión No quiero más pensar, no quiero más pensar, qué nos puede pasar, amando al tempestad, mejor es renunciar Olvídate de mí, como yo trataré, no hay nada que extrañar, este prohibido amor Olvídate de mí, como yo trataré, no hay nada que extrañar, este prohibido amor Amor Amor, 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 amor Muy bien chicos, hemos terminado con esta parte Nos preparamos para el siguiente video, por favor Amor 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 Música Estoy sola con tu recuerdo y nada más ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste, mi amor? Si sabías que moriría sin tu amor Es tan triste aceptar que no me amaste Que tus besos, tus caricias fueron falsas Y ahora mis noches son tan frías sin tu calor Ya le dije a este tonto corazón Que te olvide y que yo deje de sufrir Y no puedes, y no puedes olvidarte, amor Olvidarte, olvidarte, amor Es tan triste aceptar que no me amaste Mi corazón tiene que olvidarte Corazón serrano Música Estoy sola con tu recuerdo y nada más ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste, mi amor? Si sabías que moriría sin tu amor Es tan triste aceptar que no me amaste Que tus besos, tus caricias fueron falsas Y ahora mis noches fueron falsas Y ahora mis noches son tan frías sin tu calor Ya le dije a este tonto corazón Que te olvide y que ya deje de sufrir Y no puedes, y no puedes olvidarte, amor Olvidarte, olvidarte, olvidarte Amor, mi amor, mi amor De la inspiración de John Cito Curi Felicidades a toda la gente que sigue celebrando Y ahora Otra más para bailar y disfrutar Con Juan Azazerrano Para toda la gente hermosa y norte Y canta de la piura Hoy celebramos nuestros de último veano ¡Feliz aniversario Corazón Serrano! Creíste que lloraría cuando te fuiste de mí Pensabas que en esa vida yo no podría vivir sin ti Pensabas que en esa vida yo no podría vivir sin ti Pues lo siento, estás equivocado En mi alma ha entrado un nuevo amor Nuevamente estoy enamorada A mi vida ha llegado otro mejor Pues lo siento, estás equivocado En mi alma ha entrado un nuevo amor Nuevamente estoy enamorada A mi vida ha entrado un nuevo amor A mi vida ha llegado otro mejor ¿Cuál te quería? ¿Cuál te quería? Eras mi ilusión Soñamos que el mundo era de los dos Pero me pagaste amor con traición Pero ahora de nuevo aquí en la vida Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé ni quién eres Para siempre tu amor ya no sé ni quién eres Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que antes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé ni quién eres Para siempre tu amor ya no sé ni quién eres Para siempre tu amor ya no olvidé ¿Sabes qué? Si te veo por ahí ya ni tu nombre me acuerdo ¿Ya para qué pues? Ya tuviste tu oportunidad Y no la supiste aprovechar Corazón serrano Corazón serrano Dr. Stacy Dr. Stacy Decías quererme con cuanta pasión ¿Cuál te quería? Eras mi ilusión Soñamos que el mundo era de los dos Pero me pagaste amor con traición Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé ni quién eres Para siempre tu amor ya lo olvidé Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé ni quién eres Para siempre tu amor ya lo olvidé Y esa canción ya, ya pone a bailar a todo el Perú y el mundo Siente de toda la calidad que recibe Nigonabra de Corazón Serrano Morena la ingratitud Ay, 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 con que me encanta tu pecho Ay, 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 morena Hace que de ti me aleje Ay, 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 ay Y entre lágrimas desecho Ay, ay, morena Hace que de ti me aleje Ay, 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 ay Y entre lágrimas desecho Ay, 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 morena Corazón Serrano Corazón Serrano Y la palabra que suena mi gente Sa, sa, que suena en Perú Ni contigo ni sin ti Ay, 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 pasaré esta vida quieto Ay, ay, morena Contigo porque me matas Ay, 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 ay Y sin ti porque me muero Ay, 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 morena Contigo porque me matas Ay, 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 ay Y sin ti porque me muero Ay, 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 morena Solamente la gente negra Levante la mano, levante la mano Ya se escucha la mano, Perú Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme En tu mente me tendrás Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me diste Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Ese, es eterno Ese, es eterno Y seguimos bailando Corazón serrano Para todito el Perú Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Porque todo lo que hicimos eso no te olvidarás Ni las cosas que vivimos nunca, nunca volverán Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me diste Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me diste Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente me tendrás ¡Déganos a Plaza Fuerte, Perú! ¡Corazón Serrano! ¡Déganos a Plaza Fuerte, Perú! 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 ¿Por qué te alejas, corazón? ¿Por qué me dejas solo así? No comprendo tu partida Siento que todo se muere para mí Donde están tus juramentos, la promesa de amarnos Todo lo que me decías el viento se lo llevó Porque sin ti yo no existo, contigo quiero vivir Porque vida ya no es vida si tú no estás junto a mí ¿Cómo no voy a quererte si eres todo para mí? Si te vas, mis sueños se van ¿Por qué me paso pensando día y noche en mi vida? Si no estás, se acabará ¿Por qué me paso pensando día y noche en mi vida? Si no estás, se acabará ¿Por qué te alejas corazón? ¿Por qué me dejas solo así? No comprendo tu partida, siento que todo se muere para mí Donde están tus juramentos, la promesa de amarnos Todo lo que me decías el viento se lo llevó Porque sin ti yo no existo, contigo quiero vivir Porque vida ya no es vida si tú no estás junto a mí ¿Cómo no voy a quererte si eres todo para mí? Si te vas, mis sueños se van ¿Por qué me paso pensando día y noche en mi vida? Si no estás, se acabará ¿Por qué me paso pensando día y noche en mi vida? Corazón serrano 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 Si me prometiste un día volver Yo no sé por qué Aún no vuelves tú, aún no vuelves tú Si desde el día en que eso pasó Ya pasaron años y aún no estás aquí Y aún no estás aquí ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será? ¿Algo de él? Quiero saber ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será? ¿Qué será de su vida? ¿Qué será? ¿Dónde, dónde estará? ¿Dónde y cómo estará? ¿Con quién ahora andará? ¿En qué brazos estará? ¿Dónde, dónde estará? ¿Dónde y cómo estará? ¿Con quién ahora andará? ¿En qué brazos estará? ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será? ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será de mi amor? Si me prometiste un día volver Yo no sé por qué Aún no vuelves tú, aún no vuelves tú Si desde el día en que eso pasó Ya pasaron años y aún no estás aquí Y aún no estás aquí ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será? Algo de él quiero saber ¿Qué será de mi amor? ¿Qué será? ¿Qué será de su vida? ¿Qué será? ¿Dónde, dónde estará? ¿Dónde y cómo estará? ¿Con quién ahora andará? ¿En qué brazos estará? ¿Dónde, dónde estará? ¿Dónde y cómo estará? ¿Con quién ahora andará? ¿En qué brazos estará? ¿Dónde andará? ¿En qué brazos estará? Corazón Serrano ¿Qué se puede hacer así en la vida, señores? Vamos a agarrar, mi gente Para ustedes es Corazón Serrano Regalándole buena cumbia Un espectáculo para ti, Lima Hey, hey, dale, dale, jala, 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 zúbalo Hey, hey, dale, dale, jala, jala, zúbalo Hey, 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 hey Cuando más mi amor se acercaba Él llegó diciéndome, no sé qué Ya no estoy bien, mi amada Tu atorio diferente mi corazón Destruyó mis ansias y mi ilusión Y logró que algo cambiara en mí Mi amor por ti, mis sueños Él me dijo, súmalo, que ese amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui a alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor He perdido la ilusión, me ha dañado el corazón Tu corazón serrano Te sirvo bien, herida Te sirvo disfrutando el Perú y el mundo enero Como un movimiento sensual Como la chica de corazón serrano Así Cuanto más tu voz me llamaba Cuanto más mi amor se acercaba Él llegó diciéndome, no sé qué Ya no estoy bien, mi amada Ya no estoy bien, mi amada Cuanto más mi mente mi corazón Destruyó mis ansias y mi ilusión Y logró que algo cambiara en mí Mi amor por ti, mis sueños Él me dijo, súmalo, que ese amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui a alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor He perdido la ilusión, me ha dañado el corazón Él me dijo, súmalo, que ese amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui a alejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor, ahora siento un gran dolor He perdido la ilusión, me ha dañado el corazón Hoy después de tanto andar y andar Hoy después de tanto andar y andar Sé, sé, sé que tanto andar solo me hizo llegar sin ti Sé, sé, sé que tanto andar solo me hizo llegar sin ti Y todas las chicas bailando esta lampada Hoy después de tanto andar y andar sin ti Hoy después de tanto andar así Hoy después de tanto andar así Sé, sé, sé que tanto andar solo me hizo feliz por ti Sé, 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 sé que tanto andar solo me hizo llegar sin ti Sé, sé, sé que tanto andar solo me hizo llegar sin ti Sé, 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 sé que tanto amarte no me hizo feliz por ti Y la música no se detiene Y la música no se detiene Sigue disfrutando en Perú y el mundo entero Del único corazón que no deja de latir El corazón serrano Disfruta lo mismo Yo te amé sin pensar Y descubrí tu amor que me puso a soñar No sé cómo fue que pudo pasar Y cuando tropecé fue que me desperté Yo luché a pesar Pero nunca creí que podrías fallar Solo quiero que sepas comprender Que todo lo enfrenté Que soy una mujer Uh, sé que quiero Soñar y seguir Sé que quiero Con tu amor vivir Sé que quiero Que me hagas feliz Sé que quiero Con tu amor seguir Con tu amor seguir Para, 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 para Y cuando tropecé fue que me desperté Sé que quiero soñar y sentir Sé que quiero con tu amor vivir Sé que quiero que me hagas feliz Sé que quiero con tu amor seguir Sé que disfrutas con el Perú Siente la música de corazón cerrado ¡Eso! ¡Eso! ¡Cómo la baila! ¡La linda gente de Lima! Yo sé que quiero soñar y sentir Yo sé que quiero con tu amor vivir Yo sé que quiero que me hagas feliz Yo sé que quiero con tu amor seguir ¡Gracias! 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 Un aplauso para Corazón Serrano ¿Qué se puede hacer? Así es la vida, señores Vamos a airar, mi gente Para ustedes, es Corazón Serrano Regalándole buena cumbia Un espectáculo para ti, Lima Hey, hey, dale, dale Jala, jala, zúbalo Hey, hey, dale, dale Jala, jala, zúbalo Directamente de la selva de Perú Zúbalo, mi amor Jala, jala Y el mix lambada de Corazón Serrano Cuanto más tu voz me llamaba Cuanto más mi amor se acercaba Él llegó diciéndome, no sé qué Ya no estoy bien, mi amada Cantó lo diferente de mi corazón Destruyó mis ansias y mi ilusión Y logró que algo cambiara en mí Mi amor Por ti, mis sueños Él me dijo, zúbalo Que ese amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A dejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor He perdido la ilusión He perdido la ilusión Me ha sañado el corazón Cuanto más tu voz me llamaba Cuanto más tu voz me llamaba Él llegó diciéndome, no sé qué Ya no estoy bien, mi amada Cantó lo diferente de mi corazón Destruyó mis ansias y mi ilusión Y logró que algo cambiara en mí Mi amor por ti, mi sueño Él me dijo, zúbalo Que ese amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A dejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor He perdido la ilusión Me ha sañado el corazón Él me dijo, zúbalo Que ese amor no es para ti Y yo tonta, tonta fui A dejarte así de mí Hoy me muero sin tu amor Ahora siento un gran dolor He perdido la ilusión Me ha sañado el corazón Hoy después de tanto andar y andar Hoy después de tanto andar y andar Sé, sé, sé que tanto andar Solo me hizo llegar sin ti Sé, sé, sé que tanto andar Solo me hizo llegar sin ti Y todas las chicas Bailando esta lámpara Hoy después de tanto amar así Hoy después de tanto amar así Sé, 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 sé que tanto amarte No me hizo feliz por ti Sé, sé, sé que tanto amarte No me hizo feliz por ti Sé, 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 sé que tanto andar Solo me hizo llegar sin ti Sé, 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 sé que tanto amarte No me hizo feliz por ti Y la música no se detiene Y la música no se detiene Sigue disfrutando El Perú y el mundo entero Del único corazón que no deja de latir Yo te amé sin pensar Y descubrí tu amor Y descubrí tu amor que me puso a soñar No sé cómo fue que pudo pasar Y cuando tropecé fue que me desperté Yo luché a pesar Pero nunca creí que podrías fallar Solo quiero que sepas comprender Que todo lo enfrenté Que soy una mujer Uh, sé que quiero Soñar y sentir Sé que quiero Con tu amor vivir Sé que quiero Que me hagas feliz Sé que quiero Con tu amor seguir No se baile esta noche Sí, 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 sí Sí, sí, sí Yo te amé sin pensar Y descubrí tu amor Y descubrí tu amor que me puso a soñar No sé cómo fue que pudo pasar Y cuando tropecé fue que me desperté Sé que quiero Sé que quiero Soñar y sentir Sé que quiero Con tu amor vivir Sé que quiero Que me hagas feliz Sé que quiero Con tu amor seguir Sí, 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 sí Siente la música de corazón cerrado Paraparapa, 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 paraparapa ¡Vamos a bailar! ¡Dale la gente de Lima! ¡Yo sé que quiero soñar y sentir! ¡Yo sé que quiero con tu amor vivir! ¡Yo sé que quiero que me hagas feliz! ¡Yo sé que quiero con tu amor seguir! ¡Yo sé que quiero con tu amor!